qué tal mi gente bienvenidos una vez más a canal 5 venezuela se respeta y punto agradecido con todos ustedes por tanta receptividad salió y se pronunció el señor tarek williams sac referente a que la fiscalía venezolana ordena la captura de otros 18 funcionarios argentinos el cual el señor tarek williams sac dice que el señor javier miley está como agente del sionismo también quiero preguntarle al señor tarek williams sac si él no pudo observar la cadena nacional donde el señor nicolás maduro está prácticamente llorando por la muerte de uno de los líderes de este grupo terrorista como lo es es bola creo que no hay mucha diferencia lo único que el señor javier miley todavía no se ha pronunciado sobre este grupo como lo llama el señor tarek sionismo también le quiero decir que este mismo señor dice que funcionarios argentinos están usurpando funciones al señor tarek williams sac el cargo se le venció recuerde que la constitución reza el tiempo en la cual debe permanecer el fiscal general y a tarek williams sac se le acabó el tiempo para mantenerse allí como el fiscal general esto significa señor tarek williams sac que usted está usurpando función como fiscal general también dice que en argentina no existe separación de poderes señor fiscal respóndame esta pregunta será que en venezuela si hay separación de poderes será que la fiscalía general de la república no tiene nada que ver con el tribunal supremo de justicia será que el tribunal supremo de justicia no tiene nada que ver con el cn debe su comentario en la parte baja señor fiscal que para mí es muy interesante leérselo quiero mostrarle las declaraciones del señor tarek williams sac ex fiscal de venezuela en el cual anuncia toda esta locura pretendiendo intimidar a los funcionarios de argentina aun cuando sabemos que el gobierno argentino ya emitió orden de captura a nivel internacional a nicolás maduro y a varios funcionarios del régimen del señor nicolás maduro vamos a ver el vídeo pero antes te voy a pedir por favor que me de tu comentario en la parte de abajo y que te suscribas a este canal canal 5 venezuela de repente punto hasta por depado de las piedras rueda el vídeo contra la autoridad venezolana informó que hemos designado un fiscal especializado en la materia para que una vez contratado los hechos aquí narrado respecto de las acciones de la justicia del gobierno argentino contra el jefe de estado venezolano nicolás maduro y varios representantes de las autoridades nacionales hemos solicitado órdenes de aprehensión y alerta roja contra las siguientes personas que han actuado repito usurpando funciones y abusando de su poder el primero de ellos waldo wolf presidente el foro argentino para la defensa de la democracia y secretario de asuntos públicos buenos aires de verdad utilizan nombres totalmente indignos para mencionar debiera ser el foro para la defensa del sionismo internacional y de las dictaduras argentinas que mataron y masacraron seres humanos así debiera llamarse el foro suyo señor waldo josé agüero y turbe fiscal ante la cámara federal carlos estornelli nuevamente aparece este estornelli corrupto señalado de todo lo peor en argentina y sigue allí tiene décadas mancillando el honor de la justicia argentina intocable porque ya existe un estado dentro del estado y un partido judicial que hace toda esta marramucia cual separación de poderes para dar ejemplo pueden tener ellos cuando repito tienen de presidente a mi ley que es agente del sionismo internacional en américa latina mariano llorens presidente de la cámara criminal y correccional federal de buenos aires leopoldo bruglia vicepresidente de la cámara criminal y correccional federal de buenos aires pablo vertuzzi vocal de la cámara criminal y correccional federal de buenos aires nuevamente la tristemente célebre patricia bolich ministra de seguridad de la nación argentina que también estuvo presente en la audiencia presionando a jueces y fiscales para que tomaran esa absurda y totalmente yo diría aparte de indigna que no podrá ser ejecutada inejecutable orden de aprehensión contra autoridades venezolanas nosotros respondemos de esta manera y la investigación iniciada está vinculada a los delitos siguientes usurpación de funciones abuso de poder conspiración pilipendio contra alto funcionario público y asociación para delinquir yo quiero destacar